Mis hermanos, este es el día número ocho en nuestra novena de preparación a Pentecostés. El himno que vamos a tomar el día de hoy es bastante menos conocido que otros. Es un texto propiamente litúrgico que se utiliza para el día de Pentecostés, especialmente en la alabanza de la mañana, aquella oración que se llama Laudes. Pero nosotros, aunque todavía no es el día, tenemos tanta ansia de que llegue Pentecostés que no nos va a molestar lo que dice el himno. Empieza diciendo, hoy desciende el Espíritu de fuego. Y basándonos en la carta a los hebreos, decimos, ese hoy es hoy, porque hoy necesitamos ese Espíritu Santo de Dios. Vamos a tomarnos entonces esa libertad y vamos a acercarnos a este precioso texto litúrgico. Hoy desciende el Espíritu de fuego al corazón creyente de la iglesia. El Señor que la quema y atraviesa, enciende con su llama al universo. Ebreos del Santo Espíritu, los doce, rebosan de carismas y alabanzas. Dios baja al Sinaí en llamarada, y en ímpetu de amor retumba el monte. Razas y pueblos quedan convocados, Dios se muestra en Sion la bella altura. Y en voz concorde aquí a los hombres junta, desde Babel dispersos en pecado. Se lanzan por el mundo los testigos, y sin ceñir espadas lo conquistan. Y sin oro a los pobres dan la vida, el Espíritu guía y Cristo invicto. El viento es brisa y fuerza de huracanes, y el agua viva mueve los océanos. Alzan los brazos y oran bendiciendo, y el gozo transfigura sus semblantes. Espíritu de amor y de verdad, Espíritu con fin de las promesas. Oh Santo, a ti la gloria siempre sea, y a nosotros de ti la santidad. Amén. Este hermoso himno tiene como dos partes, y en este día, vamos a fijarnos en la primera parte, es decir, las tres primeras estrofas. Empieza por recordarnos que el Espíritu, ese Espíritu de fuego, recordemos que ese símbolo que hizo Dios para el día de Pentecostés, que hizo que en forma de lenguas de fuego, aquellos apóstoles fueran ungidos, con esa misma unción, que hizo que Cristo fuera Cristo, como lo hemos comentado en otro día de esta novena. Espíritu de fuego, que se da a quienes, lo dice la poesía, es el único requisito, el único, que junto con la iglesia, como lo estamos haciendo en efecto, pidamos ese auxilio del Espíritu, y que pongamos nuestra fe en que semejante don es posible, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos, y sobre todo, porque es Cristo mismo, el que ha anunciado en la Escritura, cuando yo me voy, cuando yo me vaya, os lo enviaré. Por eso tenemos certeza de esa efusión del Espíritu. Luego dice la segunda estrofa, ebrios del Santo Espíritu. Recordarás que en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, la gente, al verlos en ese trance de alabanza y de proclamar las grandezas de Dios en tantas lenguas, dijeron, estos están borrachos. Y también hay otro pasaje en la Escritura, en que el apóstol San Pablo dice, embriáguense, pero no de vino. Que no sea el licor lo que necesita tu vida para alegrarse. Que no necesites del licor para hacer locuras, porque las locuras que haces, llevado por ese licor, destruyen. En cambio, las locuras, entre comillas, locuras, del amor de Dios en el don del Espíritu, hacen prodigios, hacen maravillas. Mira, de hecho, cada santo, en cierto sentido, es un loco. Y cuando la gente lo ve, y cuando la gente dice, pero ¿cómo dejas lo que dejas? Por seguir ese camino, parece un loco, parece un ebrio. Pero es por esta ebriedad del Espíritu. Rebozan de carismas y alabanzas. Y luego nos recuerda el himno, que así como Dios en otro tiempo bajó al Sinaí, así también en una nueva llamarada ha bajado al cenáculo. Y en esa llamarada quiere también darnos la nueva ley a los que creemos vivamente en sus promesas. La tercera estrofa, la última que vamos a mencionar y meditar brevísimamente hoy, es como el Espíritu es el que crea la unidad. Razas y pueblos quedan convocados. ¿A dónde? Dios se muestra en Sion la bella altura. ¡Qué poesía, qué salmo! No le dedicó David a la altura de Sion, es decir, a ese pináculo en Jerusalén, en donde él encontraba toda la alegría por la fidelidad y el amor de Dios. Pues bien, la belleza de Sion está en el cenáculo, y es ahí a donde somos convocados. Acuérdate que el día de Pentecostés, con motivo de esa, que era una fiesta judía, habían acudido muchas personas a Jerusalén, pero no bastaba con que estuvieran en Jerusalén. Tenían que ir al cenáculo. Razas y pueblos quedan convocados, y en voz concorde aquí a los hombres junta, desde Babel dispersos en pecado. Si Babel había sido la dispersión, Pentecostés será la unión. Aumentemos, hermanos, el ardor de nuestro deseo, el fervor de nuestra oración, porque ya está muy cerca, muy cerca Pentecostés. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.